Durante estos años, hemos recorrido un camino que sin duda nos ha llevado a ser la transportadora de gas más grande de Colombia. En 1992, fue cuando el país sintió la necesidad de hacer una apuesta por el progreso, que se tradujo en la masificación del consumo de gas natural, desarrollando una infraestructura que así lo permitiera. Para 1997, gracias a ECOGAS, permitimos que el gas generado fuera transportado hacia el interior del país, impulsando el desarrollo de las ciudades, de su comercio y de la calidad de vida de los ciudadanos. Ya en 2007, siendo la transportadora de gas del interior y posteriormente internacional, desarrollamos con excelencia operacional y técnica grandes proyectos, respaldados por el Grupo Energía Bogotá como una de sus filiales. En este camino entendimos que ir más allá significaba lograr un rol más activo en el sector, que nos permitiera que el gas se siguiera posicionando como un energético más limpio y accesible. Y esto nos llevó también a fortalecer el equipo y moverlo hacia la agilidad, la adaptación, la flexibilidad, la innovación y el logro de objetivos retadores que demostraban nuestra responsabilidad con el país. Ha sido un camino de evolución que siempre nos ha llevado a una mejor versión de nosotros mismos. Así, hemos aportado a la masificación del gas natural, pasando de una cobertura del 5% al 54%, contando en la actualidad con más de 32 millones de beneficiarios. Tenemos el privilegio de trabajar en un sector que hace que el país y las regiones se muevan. Eso nos impulsa a ser competitivos, inclusivos, equitativos y diversos, cuidando el medio ambiente y el aire que respiramos. Hoy queremos decirte que esta historia apenas comienza, porque nos adaptamos a los cambios de los entornos y entendimos que ser flexibles y ágiles será el camino hacia la consolidación de un sueño, del sueño de todos, mejorando vidas a través de energía sostenible y competitiva. Y será solo a través de ti, de tus competencias, tus capacidades y tu compromiso que podemos hacer realidad a TGI 2.0, la compañía que nos permite compartir el propósito de llevar bienestar y progreso a los colombianos. Es el momento de avanzar con ímpetu, con nuevas ambiciones, con más retos y, por supuesto, con la convicción de evolucionar para ser competitivos y crecer. Ese será nuestro aporte para lograr un futuro sostenible para todos. Ya no somos solo una transportadora de gas, ahora somos eficiencia, somos innovación, somos equidad y diversidad, somos cambio, somos desempeño superior y, sobre todo, somos un equipo que entiende que el trabajo colaborativo, el buen ambiente laboral y el liderazgo efectivo son clave para alcanzar los mejores resultados. Juntos, haremos que las cosas pasen. Y será en ese momento cuando esforzarnos aún más se verá reflejado en logros extraordinarios y en indicadores que así lo demuestran. El momento es ahora y sabemos que contaremos contigo para hacerlo realidad.